Ahora quiero echar sol Yo siempre hablo de amor Pero mentira en el fondo esto es odio Me dice que no es sano Hace de puta que sonríe Y por detrás me desea un dolor Me siento como Jesús por encima tuyo Pero estoy clavado en la cruz Frente a todo eso es juda Me confía de quien por su madre jura Eso me parece en puta María Magdalena Te vas a lima caro que un tema Te mando pa'l carajo con la sonrisa poecha Por tu salud hermano mejor que ni vuelva Te quiero fuera al barrio como casada poecha Oye esa confianza no me gusta Palmatita la paya la mínima Pero si tu ni siquiera comio mi Messi No esperaba conmigo la jucha Se llevo colgado en el pecho Y escapular Joven atormentado como un caravaggio He pedido a Dios que mate a mi demonio Joven atormentado como un caravaggio Hermano de esa cara no te fíe Tampoco de esa risa no te fíe De ninguna de esas palabras te fíe Puedes llamarme joven caravaggio Quiero miedo a la verdad Aunque el conocimiento lo cuate se maquiará Porque eso mira bien atrás Porque eso mierda en la frente Lleva cristo chivate Te quieren hacer la de Julio César Ya sabes Veintitrés puñales Ponle tu cara como de sorpresa Que ya la pida lo pongo en su lugar Oye vigila tus manos Estudias viendo donde están Estos cabrones se las saben todas ¿A quién voy a confiar? ¿Y si me pongo a contar? ¿Cuántos dedos de una mano me sobra? Javi tu estas loco que te pase Porque estoy loco por defender mi casa No confias en nadie estas de coja Cabrón De mi sombra Llevo colgado en el pecho Un escapular Joven atormentado como un caravaggio Le pedí a Dios que mate a mi demonio Joven atormentado como un caravaggio Hermano de esa cara no te fíe Tampoco de esa risa no te fíe De ninguna de esas palabras te fíe Puedes llamarme joven caravaggio Llevo colgado en el pecho Un escapular Joven atormentado como un caravaggio Le pedí a Dios que mate a mi demonio Le pedí a Dios que mate a mi demonio Joven atormentado como un caravaggio Hermano de esa cara no te fíe Tampoco de esa risa no te fíe De ninguna de esas palabras te fíe Puedes llamarme joven caravaggio